La sincronicidad La sincronicidad puede ser explicada como la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero no de forma casual. Generalmente se encuentra cargada de gran simbolismo por las personas involucradas en el fenómeno. Hemos pasado por pueblos, ciudades y puertos. Los he visto repletos de cadáveres. He hurgado entre sus calles y el olor a muerte está presente en cada rincón. En el puesto de control de migración, el oficial hablaba y escupía sangre en descomposición. Y si los muertos somos nosotros, y no lo sabemos.